Música Seguimos en escena CB24 y en este bloque nos quedamos en el mundo de la música porque me encuentro aquí en estudio con Mario y Miguel Vega, integrantes de la banda costarricense Sonámbulo Psicotropical que nos van a hablar acerca del concierto que realizarán junto a la banda nicaragüense La Cuneta Son Machín, este próximo viernes 10 y sábado 11 de noviembre en Costa Rica. Bienvenidos a escena CB24. Buenas tardes, muchas gracias, es un gusto para nosotros estar por acá compartiendo. Buenísimo, muchas gracias por el espacio. Se viene un fin de semana lleno de descarga musical. Y es que se van a presentar este fin de semana junto a la Cuneta Son Machín. ¿Cómo está la expectativa de este concierto? Bueno, es un fin de semana increíble porque es de mucha energía. Al que le gusta bailar, pues va a tener para bailar toda la noche. Y muy contentos de compartir siempre con los compas de allá, ¿verdad? O sea, Sonámbulo tiene mucho tiempo de estar compartiendo con la Cuneta. Hemos ido a Nicaragua y ellos vienen aquí. Y ha sido una dupla siempre que es una bomba. Entonces siempre que podemos compartir con ellos, siempre que compartimos con ellos, nos emocionamos mucho. Sí, sí, sí. Entonces, de nada, la expectativa es pura bailadera y pasarlo bien en fin de semana. Buena música. Eso es. Sin duda este concierto demuestra la hermandad que hay entre bandas. Es muy importante resaltar que somos un canal centroamericano y ustedes están uniendo bandas de otros países de Centroamérica. ¿Cómo pueden resaltar eso para la música centroamericana? Es muy importante, al menos en lo personal para mí, más con Nicaragua, que siempre me ha encantado ese país y hay muy buenos músicos y siempre hemos podido compartir con muchos músicos de allá. Y es muy importante la unión. Y no solo la unión de las bandas, sino el mensaje que se pueda dar a la gente a través de esa unión, porque no es un secreto de verdad que mucha población como que ahí hay siempre como un rocecillo, pero no, no, tenemos que unirnos. Es el momento de estar unidos y nosotros a través de la música podemos llegar a como ese ejemplo, ese mensaje y es súper chido. Sí, yo creo que también es de parte de todas las bandas centroamericanas. Hemos podido recorrer Centroamérica, ¿verdad? Con diferentes proyectos y conocer diferentes músicos de Centroamérica y todos tienen la misma energía y la misma gana de la unión, ¿verdad? Yo sí creo que van a pasar buenas cosas ahí. Es sumamente importante. Y La Conecta es una banda muy reconocida, tanto así que se ha presentado en Costa Rica ya en el FIA. Y hace poco ha estado realizando una gira por Japón. Sí, creo que después del FIA se fueron a Europa. Ajá, se fueron a Europa. Y después me enteré que andaba en Japón, ¿no? Increíble, la Conecta es bajado. Es decir, representando, ¿verdad? Centroamérica por todo lado. ¿Ustedes cómo ven la música centroamericana? Pues la verdad, bastante bien, increíble. O sea, hay mucha variedad en todos los géneros y pues las bandas, mucha calidad. O sea, no hay nada que envidiar afuera y por eso es que muchas bandas de acá, de Centroamérica, de Costa Rica, de Nicaragua, salimos en muchas oportunidades a representar a otros continentes, como lo está haciendo La Conecta. Porque ya ahí tienen esa fuerza, tienen esa energía. Buena calidad, sí. Tienen la calidad para hacerlo. Sonámbulo, más que música, se considera un movimiento. ¿Por qué? Sí, porque la música es baile, creo yo. ¿Verdad? Y Sonámbulo, este, nada más. Yo creo que nosotros solamente, sí, salimos a cena, ¿verdad? Con nuestra propuesta, que es bien sincera, bien humilde. Y es lo que hacemos, ¿verdad? Representamos ese poco de trance, ¿verdad? También que tiene su mística, ¿verdad? De todos los géneros que representamos, porque es una mezcla, una fusión, ¿verdad? Y nos encanta el baile, ¿verdad? Para nosotros la forma de sentirnos agradecidos con el público es que nos bailen, ¿verdad? No, y también yo creo que Sonámbulo desde el principio se caracterizó por estar cerca de la gente a nivel social y dar la lucha en muchas cosas, ¿verdad? Por el medio ambiente, por cosas sociales importantes para el pueblo. Entonces yo creo que la gente se ha identificado con eso siempre. Como dice mi hermano, una banda súper sincera, súper honesta. Una banda que ha tratado de no venderse, por decirlo de alguna manera. De no vender los principios, los ideales que tiene la banda. Porque el Sonámbulo es como un ente, ¿verdad? Es como el Sonámbulo que no solo somos nosotros, sino un montón de gente que va y viene, que está ahí, que ha sido parte, que probablemente va a regresar, que no sé si nosotros nos vamos o venimos. Sonámbulo siempre se va a mantener, nos han pasado muchas cosas en el camino y Sonámbulo está ahí. Entonces yo creo que por eso es que... Es por eso que... La misma esencia siempre, eso es lo que... Exacto, por eso es que creo que ha pasado, más allá de ser solo una banda musical, y es algo con el que la gente se identifica y que sigue caminando, que a veces descanse un poquito... Pero ahí va. Pero viene con más fuerza. Y finalmente se estrenó un video de la canción La Cumbia del Caldero, hace unos pocos meses. Hablemos un poquito de esta producción, donde se grabó, cuánto tiempo duraron, porque esa era una canción que ustedes habían grabado hace mucho tiempo y hasta ahorita acaban de estrenar el videoclip. Dino, se grabó en la zona sur, ¿verdad? Con todos los pueblos indígenas de ahí y la idea del video fue representar lo que habla la canción claramente, ¿verdad? Creo que es claro el mensaje. Y de nada, lo salió hasta ahora porque también le han pasado cosas, ¿verdad? Ahí suceden cosas, pero ahí está el material. Sí, a veces hay momentos, ¿verdad? Para hacer las cosas y como dice el video, tierra y autonomía para los pueblos indígenas, ¿verdad? Ellos están ahí, siguen en pie de sostener lo que ellos son, de donde venimos nosotros, de lo que somos, con mucho orgullo. Y Sunambul siempre ha tenido mucha conexión con esto, a nivel no solo costarricense, sino como decimos en los conciertos, de punta a punta. Entonces es como un poco de enaltecer, ¿verdad? Nuestros raíces realmente y darle un poco de fuerza y de pedir que se respeten. Conciencia, conciencia siempre, los pueblos indígenas. Hay gente muy inconsciente cuando estamos. Su último álbum, si no me equivoco, fue en el 2013. ¿Ahorita están trabajando en algún proyecto nuevo, algún proyecto a futuro? Sí, claro, ahorita estamos ya cocinando ahí, cocinando nuevo material, así que no queremos dar muchísimos detalles todavía, pero sí, viene de sorpresa para toda la gente. Ya estamos en la producción, es lo que podemos decir. Para que estén en pilas. Y estamos trabajando fuerte, lo que no está el año, vamos a estar trabajando muy, muy fuerte y entonces ya vendrán noticias pronto. Ahí estaremos a la expectativa entonces de este nuevo álbum o nuevos sencillos. Que se aproximen y retomando, antes de finalizar, el concierto de este fin de semana. ¿Dónde se va a realizar? ¿Cuánto cuestan las entradas? ¿Exactamente qué ideas van a hacer para que la audiencia esté atentos a esta información? Bueno, el concierto será en el Mon Solar, ¿verdad? Que queda ahí, en el Sótano, no sé, conocido como el Sótano también. Y las entradas, no sé el precio. Están aproximadamente entre los 10 dólares, 5 mil colores para los costarricenses. Y va a ser el viernes y el sábado a partir de las 10 de la noche y va a ser una bomba. Así que todo. Sí, les recomienda que pueden comprar las entradas antes también, ¿verdad? Porque no se pierden ahí sin campo, porque sí, sí va a estar bien bonito. Está bien, entonces tienen las cámaras de CD24 para que inviten a la audiencia y que definitivamente no se pierdan ese conciertazo este fin de semana. Bueno, a todo el público que nos está viendo, a toda la gente, invitadísimos este viernes y este sábado a partir de las 10 de la noche, ahí en Mon Solar, en San José Centro, a compartir de este gran espectáculo, de este show que dan dos bandas hermanas, La Cuneta Son Machín de Nicaragua, Sonámbulo de acá, Costa Rica. Y los que nos conocen ya saben que va a ser una bomba, una explosión, donde pueden ir a desestresarse, a sacar toda la mala energía, a bailar y a recibir buen mensaje, buena música, a cantar con nosotros. A compartir, a compartir energía. Y los que no nos conocen, pues es un gran momento para que lleguen y se dejen llevar con todo el mundo de esta energía. Invitados, todos. Invitadísimos, pura vida. Excelente, de verdad, muchísimas gracias por venir aquí a Escena C24 a compartir esos detalles. Estamos a la expectativa entonces de ese futuro álbum y estarán invitados aquí también por Escena C24 para que den esos detalles. Muchas gracias, agradecer por el espacio que siempre son muy importantes para nosotros. Por el apoyo, sí, que lo necesitamos bastante para que la escena crezca, ¿no? Gracias a ustedes, en serio. Así que conversábamos con Mario y Miguel Vega, integrantes de la banda costarricense Sonábulo Psicotropical que nos hablaban acerca del concierto, que realizarán este viernes 10 y sábado 11 de noviembre en Costa Rica junto a la banda nicaragüense La Cuneta Son Machín. Vamos a nuestra última pausa comercial, pero ya regresamos con más información del mundo del entretenimiento. ¡Gracias!